Cuídate del litio, cuida bien tu mente, ojo con Monsanto, guarda el glifosato, impacta el áureo misma de tu cuerpo. Todas las hojas son del viento, provocó pateos y yo tu suerte, todas las hojas son del viento. Y el petróleo es Repsol, y el petróleo es Repsol. El extractivismo cambia ya tu mente, el desarrollismo nunca lo reprime. Con la minería a cielo abierto, todas las hojas son del viento, con aguacela está en la muerte. Todas las hojas son del viento, menos la luz de Danone, menos la luz que es de Danone. ¡Gracias! 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 Gracias. ¡Gracias!